Xi subrayó la importancia de la colaboración legislativa hacia los objetivos de salvaguardar la alineación de la iniciativa de la franja y la ruta con la Unión Económica Euroasiática y establecer un marco legal integral y mejorar la cooperación dentro de las plataformas como BRICS y el G20. Bolodín dijo que la Duma Estatal reconoció el auge histórico de las relaciones chinos-rusas bajo el liderazgo de Xi y Putin. Afirmó el compromiso de Rusia con la política de una sola China y se comprometió a profundizar en los intercambios entre partidos, reforzar el apoyo legal a la Asociación Estratégica Integral y contribuir al desarrollo sostenido de las relaciones. El próximo año se cumple el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas. Este año, los presidentes Xi y Putin se han reunido en dos ocasiones para mantener intercambios significativos, alcanzando numerosos nuevos acuerdos sobre la profundización de la cooperación estratégica integral, así como la cooperación pragmática en diversos ámbitos. CGTN Español